En el dique seco tantos meses por aquello de la burocracia. Llega el momento, saludo, el momento más esperado por el querido Jesús Botello. Adelante compañero, el otro día pusiste el listón muy pero que muy alto, así que hoy te estamos esperando. Nada, momento preferido por todos los que estamos aquí en el programa, se nota el cariño. Pues mira, hoy lo tengo que dividir como un buen saludo, porque para esa juventud que nos ve, a una pequeña analista, a África, la hija de Paquito del Cedifa, que nos ve siempre Isidro y no se pierde ningún programa y le digo, bueno, estaba expectante para ver que ese momento de saludo hacíamos hoy. Y luego también para Alejandro Vacas, Alejandro Vacas es uno de tantos profesores de Sevilla, tantos véticos que se tienen que ir fuera por sus oposiciones, para trabajar, para después venir los fines de semana. Hay tanto véticos que siempre sale para trabajar durante la semana y que el Betty es su nexo de unión y en concreto RTV Betty Isidro. Así que para todos ellos, pues un abrazo enorme. Bueno, pues nos congratula el hecho de que sirvamos también de nexo.